Hola amigos que tal, en esta ocasión vamos a calcular el volumen del sólido que se obtiene al hacer girar la región limitada por la curva f de x igual a x menos 2 y está entre las rectas x igual a 2 y x igual a 11 bueno pues para esto nosotros tenemos que conocer esta función tiene un desplazamiento de dos unidades hacia la derecha se trata de una de esta función pero como en este caso vamos a obtener su volumen vamos a imaginar que proyectamos esta parte de aquí también sobre este lado generando así esta área que es la que queremos obtener este de aquí es el radio y se ocupa mucho el método de discos bueno se ocupa el método de discos para resolver este tipo de problemas donde en este caso podemos observar que el área está sobre el eje x y nos dice así área de un disco porque así se llama nosotros sabemos que es igual a pi por el real cuadrado ¿no? haciendo uso nosotros de las fórmulas del área de de estos este de los discos o se supone que ya se deben de conocer pues las debemos de conocer tenemos que proceder a hacer esto acomodar nuestra integral estableciendo los límites superior e inferior desde los que vamos a obtener pi x-2 ¿y por qué x-2? porque resulta que este radio es x-2 y da igual donde yo lo establezca si lo establezco aquí 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 el radio siempre va a ser x-2 entonces es por esta razón que queda este radio elevado al cuadrado quedaría así aquí lo que aquí son procesos de integración que igual se deben de conocer y dominar bien a la perfección se supone y ya saben ¿no? podemos integrar de esta forma pi x-2 es pi x al cuadrado sobre 2 menos x entre 11 y 2 y hacemos nuestras operaciones ¿no? o también por este método pi x de x separamos la integral en 2 ambas entre 11 y 2 este obtenemos resultados de cada integral 17 medios de esta va a ser este 18 117 medios y 18 y recuerden que estábamos multiplicando por esta pi que está aquí al final llega aquí aquí 117 menos 18 da 80.000 medios por pi 80.000 medios de u unidades cúbicas